Música Es un orgullo de verdad para mi presentar estas 10 startups que creo que están para dar el salto al próximo nivel. Música La experiencia de pichear ante tantos inversores fue la verdad muy buena. Todas las presentaciones estuvieron muy bien. Haber picheado y arrancado con una presentación tan buena como la que me hizo Ale, la verdad que es un respaldo muy grande. La experiencia fue muy linda. Era todo lo que esperaba y más. Ver la reacción de la gente es inigualable. Resumir en pocas palabras, el trabajo de muchos meses es algo muy difícil y eso es lo que hicieron los emprendedores hoy acá en el Demo Day. Lo hicieron muy bien, así que estoy muy contento con eso. Música 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 A mí me sorprendió mucho el nivel de los emprendedores. Sorprendido por cómo ha sido elaborado todo el sistema, ¿no? La presentación de los jóvenes emprendedores, los seis minutos de cada uno, la claridad de ideas. Sigo sorprendido con todo lo que me generó a mí mismo, digamos. Las ganas de seguir haciendo cosas y quizás no las contemplaba antes que ahora sí realmente quiero dar vuelta a todo lo que hago, quiero revolucionar todo. Y para los inversores no hay nada mejor que ver eso, ¿no? Entusiasmo y precisión. Varios de los proyectos me parece que ya están muy maduros para buscar y conseguir inversiones, así que el trabajo de Guaira se vio bien reflejado e impecable. Realmente creo que el ecosistema generado en los últimos años en Argentina hace una gran diferencia en la calidad de emprendedores que se están presentando hoy en día y me parece que es un valor agregado de Argentina hacia el mundo muy interesante que Guaira potencia y a mí la verdad es que me encantaron. Guaira y todo el entorno que brinda Guaira les permite a todos estos emprendedores poder no solo desarrollar el negocio que se presentaron en su momento, sino incluso hasta cambiarlo y mejorarlo en base a la experiencia que recibieron en los últimos meses. Estas 10 empresas que presentaron hoy son empresas que hace un año o dos años no existían y que generan trabajo, decenas de empleos en profesiones que hace algunos años atrás tampoco existían. Lo lindo de todo esto es ver que los emprendedores nos están mostrando una nueva manera de hacer crecer un país.